Llegó la gran venta del año LAN. Viaja de Miami a Chile desde 699 dólares y de Nueva York y Los Ángeles desde 799. Apresúrate, esta oferta es válida hasta el 12 de diciembre para volar desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio 2012. Reserva tu ticket en LAN.com llamando el número en pantalla.